En septiembre comienza el taller de percusión infantil. Bueno, es una de las propuestas que tenemos acá en Tacurú, los talleres que comenzaron a funcionar en este nuevo terreno que tenemos y que estamos construyendo. Así que bueno, este es el primero dedicado a las infancias y es un taller a cargo de Walter Baldo que se va a realizar los jueves a las 18.30, de 18.30 a 20, y el público destinatario son niños y niñas entre 8 y 12 años. Bien, esto tiene un cupo limitado. Así es, bueno, no por el espacio, porque espacio tenemos, pero el cupo está limitado a la cantidad de instrumentos que vamos a tener, así que les pedimos que por favor se comuniquen, seguramente van a ver en nuestras redes, están los flyers, en donde están los números de contacto para comunicarse y hacer una inscripción. ¿Cuál fue la iniciativa de este taller? Bueno, la iniciativa de este taller, hace rato que teníamos ganas de sumar un taller de percusión. En un principio se había pensado orientado a la batucada y a los carnavales, pero bueno, por ahora no vamos a ir por ese lado, vamos a dejar que el tallerista pueda armar su agrupación de la manera que le guste. Pero lo interesante fue que, bueno, Walter, él se acercó, si bien nosotros ya habíamos pensado en armar algún taller de esta forma, él se acercó a Takurú a proponernos hacer este taller y eso es, me parece que es muy interesante porque tener un espacio también invita a otras personas a acercarse, a colaborar, a proponer y creo que, bueno, es un poco, este taller es un poco el fruto de eso, ¿no? De tener un espacio, de poder sostenerlo y de personas que se sumen a colaborar que para nosotros es súper importante. Claro, en general nosotros íbamos en la búsqueda de, ¿no es cierto?, porque nos manejábamos de manera itinerante, entonces íbamos a buscar a la gente que haga distintos talleres en distintos lugares o a traer shows de distintos lugares, pero bueno, ahora tener nuestro lugar invita justamente a que se acerquen, así que bueno, además del taller, invitamos a todas las personas que quieran hacer algo en nuestro espacio que está más que abierto. Bien, ¿repentimos día y horario? Sí, taller de percusión infantil para niños y niñas de 8 a 12 años, los jueves de 18.30 a 20 aquí en Tacurú.